Volveré, me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cielo Trae el recuerdo de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cielo Trae el recuerdo de mi juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre? Esperándome De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo Se vive una vez De nuevo en sus brazos volveré a ser niño Vivir como solo Se vive una vez Pasar de blancos casmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré 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 Por ese camino que ayer me alejó Un beso de luna me espera en los valles Un beso de luna me espera en los valles Un beso de luna me espera en los valles Volveré 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 Y lejos la noche repite mi voz La voz del cariño La voz del cariño que lejos se siente Y canta el cariño que lejos se siente Y canta el ausente de su corazón Veré Voy a ngodo Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles mi rancho, mi madre, todo mi sentir.